Venga, dale. Kiri, ¿ya? Vale, el eco de un... El eco de dos. La traza de un programa es la salida que va a tener el programa. Hay que ver. Lo que sale, lo que vale, las variables, que en este caso solo hay una, que es la I. En los cuatro ejercicios solo hay una variable. Y lo que sale en la pantalla. Bueno. Empieza aquí. La variable I vale cero. Como I vale cero. Ahora me preguntan, mientras I sea menor o igual que tres, ¿es cero menor o igual que tres? Sí. Pues si cero es menor o igual que tres, va a ser esto de aquí. Imprime I, que es cero, por lo cual la pantalla sale un cero. Y esto significa que le suma uno a I. Es lo mismo que I igual a I más uno. En distintos lenguajes, el incremento de una variable se pone de manera distinta. Este, por ejemplo, aquí más más, aquí es uno. Da igual. Le suma uno a I. Con lo cual, y ahora vale uno. Ahora vuelve aquí. ¿Es uno menor o igual que tres? Sí. Imprime I. ¿Y cuánto vale? Uno. Imprime I. Le suma uno. Ahora ¿y cuánto vale? Dos. Vuelve aquí. ¿Es dos menor o igual que tres? Sí. Imprime dos. Le suma a I, que vale dos, uno. Vale. ¿Es tres menor o igual que tres? Sí. O tres menor o igual que tres. Le imprime la pantalla. Y le suma uno. Ahora I vale cuatro. ¿Es cuatro menor o igual que tres? Termina el bucle. Imprime I. Ya.